Hola mis chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. En esta ocasión muchachonas, como pueden ver por el título, les traigo un haul de compras que yo he hecho durante este buen fin. Son varias cositas muchachas, así que si quieren ver qué es lo que yo he comprado, qué es lo que me he traído de las tiendas, pues quédense viendo este video. Quiero decirles muchachas que son un poquito de todo, porque es un poquito de decoración, un poquito de accesorios, zapatos, así que quédense a ver muchachas, quédense a ver este video que aquí les voy a compartir. Aquí tengo ya las cosas muchachas, traigo varias cositas de sheen, traigo como les digo zapatos, unas cosas de decoración de copas. Y pues vamos a comenzar con este video muchachas. Vamos a comenzar primeramente con la tienda de sheen, porque yo sé que a ustedes les encanta ver que compren sheen. En esta ocasión chicas, yo compré las cosas con mi dinero, fueron algunos accesorios, ya saben que cuando ellos me envían las cosas, yo se los digo a ustedes, pero en esta ocasión fueron cosas que yo compré con mi propio dinero muchachas, y pues aquí las tengo por un ladito, así que se las voy a compartir. Lo primero que tengo por aquí es esto muchachas, que bueno yo ya las abrí, así que si ven aquí la bolsa que ya está medio rompida, es porque, bueno medio rota, es porque yo ya la abrí. Esto muchachas es una cadena, ya saben que ahorita anda súper de moda las cadenas, y pues esto es como les digo una cadenita, no sé ya ni cómo viene muchachas, pero el chiste es que es así, como que son varias cadenas, vean ahí las pueden ver ustedes. Yo soy mucho de utilizar este tipo de accesorios así dorado, y pues me compré esta, que viene como que triple. En la cajita de descripción les voy a estar dejando los links muchachas, para que ustedes no batallen si quieren alguna de estas cositas, ok. Y les voy a dejar también un código de descuento muchachas, que lo pueden utilizar, de verdad me ayudarían muchísimo si lo utilizan, así que, aquí abajito se los voy a estar dejando muchachas, y pues esta es la primer cosita que estuve comprando. Y lo siguiente que tengo por aquí muchachas, son estos aretitos, que, bueno yo pensé que venían aquí pero no, son unas coquetitas muchachas, vean vienen, vienen como que tres pares en la bolsita, la verdad yo creí que iban a estar más grandes, pero si vienen un poco chiquitas, miren estas que traigo puestas también son de ahí, y estas si están súper grandes, pero estas aquí las pueden ver ustedes, que estas si están súper pequeñitas, pero igual si me gustan muchachas, como son doradas, pues si me gustan, son tres pares. Otra cosita que tengo por aquí es esto, que esto muchachas la verdad me encantó, me fascinó. Esto es una cadena que va en la cintura chicas, esto me parece como un accesorio súper súper padre para poder combinar en la cintura mis chicas, ahorita me los voy a estar poniendo y se los voy a estar mostrando, pero este la verdad que me fascinó, y luego el color está súper hermoso. Ahí se los voy a dejar en la cajita de descripción, para que si ustedes se lo quieren comprar, pues no va a traerles muchachos más. También yo compro mucho en Shein, es estos forros de teléfono muchachas, en esta ocasión agarré este negro, yo casi siempre traigo mi funda de celular en color negro muchachas, no sé por qué, y pues ya me hacía falta una, así que agarré esta, que la verdad se siente de súper buena calidad, la verdad se siente de súper buena calidad, como los perros. Bueno, vamos a continuar muchachos, aunque anden los perros ahí, porque si no, no vamos a acabar nunca. Y pues otra cosita que agarré, pues ya les dije que fue, este forro para mi celular, de ropa mis chicas, solamente agarré una blusita negra, porque pues ya saben que ellos me mandan ropa, y pues no quiero andar como que compre y compre mucha. Esta blusa muchachas, es de esta que tiene las mangas así súper gruesas de aquí, y pues ya va fajadita, la verdad chicas, la tela no me gustó, aunque ya puesta, ahorita van a estar viendo aquí cómo se me ve, ya puesta no se ve tan mal, pero así a simple vista, como que la tela no es mucho de mi agrado, porque yo ya creo que yo ya he comprado varias de estas blusas de este estilo ahí en la página, y ninguna me había salido de esta tela, así que esta pues, ahorita van a estar viendo cómo se me ve puesta, porque ya me la medí, y puesta si me gusta chicas, solamente que así a simple vista, así es como se ve la cadena, esta la pueden combinar con muchas cosas, ya sea con un vestido, con un pantalón, yo como traigo un pantalón ahorita, pues me lo puse aquí sobrepuesto, y se mira súper súper padre, no sé si lo alcanzan a ver bien ahí, es como un accesorio, súper bonito, y esta es la blusa chicas, la verdad, la tela, si me gustó, pero como que no me gusta que brille, porque yo ya he comprado varias de estas ahí, y ninguna me había salido como que la telita brillosa, nada más esta, pero pues de ahí en fuera, si, si está muy padre la verdad, si me gustó, ustedes que les parece, les gusta la cadenita, este que agarré de Shein, y ya casi para terminar, mis chicas, fueron dos pares de lentes, que vean, este tipo de lentes, yo ya le traía muchas ganas muchachas, yo soy muy fan, ya saben ustedes, de los lentes grandes y negros, y pues en esta ocasión me agarré estos, que vean, como se me ven muchachas, a mi me gustaron muchísimo, la verdad, yo ya se los he visto a varias chicas, y yo como les digo, ya les tenía muchas ganas, aparte de esto me parece una súper buena opción, como para cuando no te quieres maquillar y quieres salir, pues te pones estos lentes gigantescos, vean, y pues ya no se nos va a notar, ni chicas, si andamos maquilladas o no, y estos fueron los primeros lentitos que agarré, y les voy a mostrar los, los segundos son estos chicas, estos la verdad no los he abierto, para que les voy a echar mentira, pero pues ya sé cuáles son, ay no muchachas, disculpen que los perros se van a escuchar todo el video, vean, los siguientes son estos de por aquí, que estos son los únicos lentes, yo creo que tengo de otro color que no sean negros, pero pues está bien muchachas, como con una prenda así de este color, creo que combinan súper súper padre, está bien tener como que unos de cada unos para, que si se nos ofrece, pues ya los tenemos, estos son de aquí de los lados como tigreaditos, y están súper hermosos, iremos mis hermosas con los perros de fondo, pero pues vamos a continuar, de zapatos mi chica, les quiero mostrar dos pares de zapatos, que me estuve comprando, bueno estos mi esposo me los compró, pero pues también entran en el home, que son estos de por aquí muchachonas, miren, no les puedo mostrar los zapatos, porque los traigo puestos, pero por aquí les voy a estar dejando una fotito, de cuáles son, yo sé que ustedes se imaginan cuáles son, porque estos tenis andan súper de moda, y pues ya los traigo aquí abajo, siguientes muchachas son estos de por aquí, estos la verdad me encantaron, me fascinaron, porque yo sé que ahorita en esta temporada, los voy a estar utilizando muchísimo, y son estos de por aquí mis chicas, que son como unos, yo siempre me las digo en tenis mis chicas, pero en esta ocasión no podía dejar pasar, estos zapatos tan hermosos muchachas, díganme si esto no es la cosa más bella que era, estos yo sé que me van a estar combinando, súper súper padre, con toda la ropa que me quiera poner ahorita, en tiempo de frío, en invierno, y pues vean, están bellísimos muchachas, como les digo, estos me encantan, los amé, vamos a continuar con la decoración mis chicas, como les dije en un principio, ya no todas le ayudan muchachas, porque ya me dio calor de andar ahí, de acá para allá, bueno como les dije en un principio, también tengo decoración que mostrarles, y pues por aquí, esta de por aquí muchachas, vean, esta plantita cuando la miré, bueno creo que no se aprecia bien que color es, ahí ya se ve bien, es como un rostita bebé, un rostita palo, este color me fascina, cuando la miré me encantó mis chicas, para decorarla, para ponerla en mi cuarto, y aquí trae el precio de súper buen fin muchachas, antes costaba casi 700 pesos, y a mí me salió en 380, veanla, pero me encantó, me fascinó, y esta no es la única, les voy a mostrar, que más decoración, lo siguiente que me agarré de decoración mis chicas, este, este como alajerito, es como un botecito, así súper chiquito, para meter aretitos, o no sé, lo que me fascinó mis chicas, es igualmente, el color, ahí lo pueden ver, que es un rosita con dorado, y pues yo ahorita, como les digo, ando mucho con este tipo de colores, y pues cuando lo miré, dije, me lo tengo que traer, está súper súper, y también estas letras, mis hermosas, que no sé cómo la vayan a ver ustedes, si bien, o al revés, que dicen lo, vean, esta pues también, es en color dorado, y como les digo, también me encantó, para decorar mis chicas, muy pronto, les voy a estar trayendo un video, que yo sé que les va a encantar, y pues, ahí voy a utilizar, todas estas cositas, y pues, vean, bien de decoración, otra cosita que agarré, fue este tapete muchachas, que igualmente, el tono me encantó, porque, siento que combina con todo, aparte está así, como que súper calentito, y pues, me encantó, este tapete, esto también es para decorar, pues, y este otro, que pues, nada que ver con los tonos, que ya les mostré, mis muchachos, este dice, pero, este también lo necesitaba, lo necesitaba muchísimo, este para el baño, y pues, cosa que también es para el hogar, es este muchachas, que, dejen ver si ahí se, enfoca bien, este, la verdad, me urge uno de este, porque es para colgar, la ropa muchachas, todavía no está armado, porque pues, lo acabo de comprar, hace como unos dos, tres días, y pues, no lo he armado, pero también me va a estar sirviendo, muchísimo, tengo la decoración, tengo esta planta muchachas, vean, que preciosa, esta planta, me encantó, esta también la agarré, un súper buen fin, ya mero acabamos muchachas, ya nos faltan poquitas cosas, aquí tengo una bolsa de copel, mis chicas, que las que son de aquí de México, saben, qué tienda estoy hablando, y aquí también agarré varias cositas muchachas, iba por una, pero pues me traje varias, ya saben cómo somos nosotras las mujeres, y pues se las voy a mostrar, porque no, ya que andamos en la enseñadera de cosas, pues también les voy a enseñar lo que compré, ahí en esta planta. Lo que estuve agarrando muchachas, fueron estos guantes, como tipo piel, que cuando los mire, la verdad, me encantaron, por dentro están súper calientitos, estos los agarré en copel muchachas, ok, yo sé que para año nuevo, ojalá, espero la verdad, que haga mucho frío, porque si no, yo no sé qué voy a hacer con todo lo que tengo, y todo lo que ando comprando de tiempo de frío, pero pues a mí me encantaron estos guantes muchachas, imagínense estos guantes, combinarlos con esos botines muchachas, no, no, yo ya me vi, yo como les digo, yo espero que haga mucho frío, porque si no hace frío, de todas formas me voy a poner todo esto, ok. Y como les digo, que yo ya me ando preparando para el frío, pues también me compré este gorro muchachas, súper bonito, súper básico, color, que pues también, les vuelvo a repetir, espero que lo pueda utilizar, me gustó muchísimo, vean, está como que súper, súper calientito, y pues, déjenme les cuento que yo ya hace mucho tenía ganas de una cachucha muchachas, y mire esta en copel, y pues me la traje, esta me gustaría mucho, no sé, como para ir a correr, o a veces que uno va al mandado, y no quieres andar peinada ni nada, pues nada más, te pones la cachucha, y te vas, y pues como les digo, yo ando loca con este color, y pues, fue el color perfecto, aparte la tela también está súper, como que de gamosita, súper calientita, pues me compré también esta. Y vean esto muchachas, continuando con el color rosita, a ver, ahí se alcanza a ver bien qué tono es, pues me compré esta bufanda, que ya trae su gorro, incluido, su gorro, perdón, venía junto con la bufanda, yo le pregunté a la muchacha, si estas eran para adultos, o para niñas, y me dijo que eran para adultos, ok, pero vean, está súper hermosa, y súper, súper calientita muchachas, y pues, me encantó, así que también me la traje, como les digo mis hermosas, si quieren así cositas bonitas, pues vayan a Coppel, porque yo ahí las encontré, y pues había de muchísimos colores, y a mí me encantó esta, y otra cosita que estuve agarrando, fue esta malla muchachas, que vean, qué preciosa está esta malla, esta la verdad, me encantó muchachas, porque no se transparenta para nada, y por dentro está súper, súper calientita, vean, aquí pueden ver la tela, está súper, súper calientita, yo la agarré en talla 7, por si quieren irse a comprar una, para que lo tomen como referencia, y esta mis chicas, estaba en 250 pesos, yo ya me la medí, no me la he estrenado, pero pues si me quedó súper, yo creo que yo me la voy a poner, para salir muchachas, porque para hacer ejercicio, me compré otras, que eso fue por lo que, yo fui a Poppel, a comprar ropa deportiva, mis chicas, pero pues ya ven, con el montón de cosas, que salí muchachas, ni modo, pero había muy buenos, descuentos, muy buenos, y ahí mismo estuve agarrando, este body, de la marca Can Can, nos vamos a poner un poquito, huele súper bonito muchachas, les voy a decir la verdad, por qué agarré este perfume, porque cuando yo iba, en la prepa, o en la secundaria, no recuerdo, utilizaba muchísimo, este perfume, mis chicas, y cuando lo olí, me recordó esos tiempos, por eso me lo quise atraer, y pues nunca está de más, tener uno de estos, en tu closet, nunca está de más, y ya por último muchachas, yo digo que esto, ya es lo último, la verdad, mis chicas, ya hay varias cosas, que ya me estrené, que ya saqué de las bolsas, que ya están en la lavadora, que ya están sucias, pero pues les quise mostrar, todo lo que aún me queda, aquí a la mano, como que nuevo, y como les digo, vamos con lo bueno, que yo fui muchachas, a comprar, ahí a Coppel, pero como les digo, pues salí con varias cosas, que son, mallas deportivas, mis chicas, vean, había demasiadas, como les digo, yo ya me puse varias, pero pues aquí les voy a mostrar, las que, las que tengo todavía nuevas, estas son así como que, súper básicas muchachas, nada más para ir a correr, está una, aquí está otra, yo la verdad, soy mucho de ropa negra, mis chicas, no me gusta traer ropa, deportiva casi de hoy, les digo que no me gusta traer, mucha ropa deportiva, de otros colores, aquí está otra, esta creo que fue mi favorita, la verdad, ya me estrené dos, ya me puse unas blusas, que compré, así que pues, por eso les digo, que nada más, les estoy mostrando, todo lo que me quedó, aquí, nuevo, y pues esto fue todo muchachas, espero hayan disfrutado, muchísimo este video, díganme en los comentarios, si les gusta, que les muestre, las cositas, que compro, o, ustedes díganme en los comentarios, yo las voy a estar leyendo a todas, ok, nos vemos en un próximo video, mis chicas, las quiero muchísimo, muchas gracias, por todo el apoyo que me dan, no olviden regalarme un like, y dejarme un comentario, si les gustó este video, mis muchachonas, yo las voy a estar leyendo a todas, les mando muchos saludos, muchos abrazos, muchos besos, las quiero muchísimo, y nos vemos, hasta la próxima, bye. Chau. Chau.